en el cuerpo de mi hermana pastina y en el mismo tiempo de parte de eso, de la ciudad, de la estima mientras estaba con nosotros, de su espada y de su vida en la gran familia de los niños de Dios o de los hijos ha contemplado su regeneración y su cremón en nuestra ocasión recomiende a la iglesia del cielo para que el Señor vea con Jesús el reino y sus familiares sus hijos, amigos, conocidos, responsables de la paz y de la esperanza cristiana ¡Suscríbete al Señor! Amén. 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que el Señor esté con ustedes, hermanos, preparemos para celebrar esta Eucaristía, la oración por excelencia, con la que honoramos el perdón y la misericordia de Dios nuestro Señor. Amén. 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 El Señor que Dios le doy saliendo A la tarde del Señor me acercaré Al Dios que es mi alegría Y a mi Dios que el Señor le daré gracias Al compás de la citada El Señor que Dios le doy saliendo Envíame Señor tu luz y tu verdad Que aquellos que a mi día Y hasta tu monte santo me conozcan Al lugar donde habitas El Señor que Dios le doy saliendo ¿Por qué te desalí en casa a la mía? ¿Por qué esa habitación? Esperen Dios que aún quiere decirle Mi Dios y mi Salvador El Señor que Dios le doy saliendo Salud Lectura de la Carta de la Carta de la Carta de San Pablo A los hermanos Hermanos Todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús Hemos sido bautizados en su muerte Por el bautismo fuimos apuntados con Él Y en su muerte ¿Para qué? Así como Cristo resucitó de entre los muertos Por la gloria del Padre Así también nosotros Emprendamos una vida nueva Porque si hemos estado Íntimamente unidos a Él Por una muerte semejante a la Señor También lo sabemos en su resurrección Sabemos que nuestro viejo Dios fue crucificado con Cristo Para que el pueblo del pecado Quedara desilino A fin de que ya nos llevamos al pecado Pues Él Que ha muerto Queda libre de pecado Por tanto Si hemos estado con Cristo Estamos seguros que también viviremos con Él Pues sabemos que Cristo Un ave resucitado Entre los muertos Ya no morirá nunca La muerte Ya tiene dominio sobre Él Palabra de Dios Dios lo va a Dios ¡Soy! 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡El Señor es nuestro Rey! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡El Señor es nuestro Rey! ¡Aleluya! 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 ¡El Señor es nuestro Rey! ¡Aleluya! ¡El Señor es nuestro Rey! ¡El Señor es nuestro Rey! ¡Aleluya! 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 Si he estado aquí no habría muerto mi hermano, pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuando le pidas. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta respondió, ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, mirará. Todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó, sí Señor. Creó firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que habría de venir al mundo. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Presentar su nombre. Apenas Nos habíamos puesto en recuerdo para celebrar la Santa Misa, justamente el día de hoy. Por el eterno descanso de Doña María, que su aniversario fue el que era 8 de este mes. Por el eterno descanso de mi madre, que su aniversario es el día 15 de este mes. Y no cabe duda que los planes de Dios son diferentes a los nuestros. Los caminos de Dios son diversos a los nuestros. El pensamiento de Dios es diferente al nuestro. Dios había permitido reunirnos este día, pero ella tenía un plan concreto y preciso para Doña Josefina. Sabemos, hermanos, que los descanso de Dios son precisos. Y que Él tiene para cada uno de nosotros el día, la hora, el momento, las circunstancias y las condiciones para vivir ese encuentro. A nosotros no nos debe preocupar ese día, esa hora o ese momento. Porque sabemos que está, y que es lo más importante, en la presencia de Dios. Ese momento que Dios tenía dispuesto para su hija Josefina, en las condiciones que Dios quiso, en el momento que Dios quiso, para decirle, Josefina, ven a encontrarte conmigo en este momento, el momento que tuve determinado desde siempre, desde el momento que te concedí la vida en el sello materno, eso ya estaba establecido. Y en medio del dolor, de la angustia, de la soledad, de la tristeza que causa la muerte, se disipa todo al estar delante de Dios. Está delante del creador, del creador, del creador de la vida, en donde la muerte viene a ser solamente un paso. No diría Santa Teresa de Ávila, la gran Teresa de Jesús, muerte tan temida, donde estás que te espero, para mejor gozarle a mi Señor resucitar. Y este es el cuestionamiento que Jesús hace a aquella pequeña familia de Betania. Supongo que eran tres hermanos, Marta, María y Lázaro, ya grandes, ya amados por donde, y entrados en el alma, y que no se habían casado. Y Jesús acostumbraba no andar de casa en casa, pero sí en aquel lugar, en aquellos pocos lugares, en donde él se sentía en confianza. Y se sentía en confianza en aquella casa de Betania. Y sabe que fue su muy amigo Lázaro. Y que Marta y Marta y María, que el tanto apreciaban, estaban viviendo aquel momento de tristeza y de dolor. Y Jesús se le viene en el camino, a pesar de que le da la razón. De que Lázaro está terminado, de que Lázaro está muy enfermo. Y espera que Lázaro muera, para festivicar en su amigo, que él es la resurrección y la vida. Tu hermano resucitará. Sí, Señor. Al final de los tiempos contestará, Marta. No, ahora resucitará. Y basta la voz de Jesús, para que Lázaro, que llevaba ya días en el sepulcro, emergiera de la muerte a la vida. Viene a ser Lázaro el anuncio, la anticipación de la resurrección de Jesús. Como triunfante sobre el poder del pecado, de la muerte, del dolor, de la tristeza. Viene a ser Lázaro el anuncio. Ven a ir a morir conmigo. Cansado del camino, cansado de las realidades de la vida, del dolor. Señor, se presenta José Pina delante del Señor, para dar testimonio, para lo cual un día fue creado. Dar testimonio de la vida, paseé por el mundo, realicé tu proyecto, Señor, de la vida. Ese es el sentido pleno, el árbol se conoce por sus frutos, todo lo demás será bla, 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 todo lo que se diga. El árbol se conoce por sus frutos. Días pasados en algún encuentro con el cielo mismo, de alguno en un cerrado encuentro. Me decía, Padre, ¿para qué opina usted? Pues manejar cinco ejes con él, y yo aprecio, que como sacerdotes tenemos que pasar por este mundo dado bien. No muerte, no solida, no confusión, vida, 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 verdad, vida, justicia, vida, frutos. Frutos. El árbol se conoce por sus frutos. Y creo, le decía, que falta por ahí, no sé dónde, ni quién, o en cuántos, falta un compromiso pastoral. Y falta un compromiso material, porque todos se lo han llevado sobre la bandeja del Padre. Y por su bien, y por su salvación, saquenos del cerebro de confort, y mátenos a darse pocas. La vida es sufrimiento, pero también es alegría. La vida es incertidumbre, pero también es paz en Dios. Es lo que hoy los hijos de María Josefina comprenden, todo el significado y el valor que tiene una madre de familia. Mujer, le dijo a María, ya no mamá, para resaltar a Jesús desde la cruz, cuando se le entrega a Juan Evangelista para que cuide de ella. Le dice mujer, no mamá, porque mujer en la Sagrada Escritura es signo de mí. Y ustedes saben, hijos de María Josefina, que cuando había tristeza, quien traía la alegría era su madre. Cuando había dolor, quien traía la tranquilidad y la paz, era su madre. Cuando había enfermedad, quien venía a hacer la salud, era su madre. Siempre, siempre, desde que lo llevaba en su seno materno, hasta ahora ya siendo adulto. La misión de una madre no concluye. Y ahora pedimos a Dios para que desde allá ella siga cumpliendo con esa función hacia cada uno de ustedes, ya no de manera física y presencial, pero sí de manera espiritual. ¿Quieren? ¿Quieren el día de mañana ver a su mamá? Véanse a ustedes mismos. ¿Quieren ver a su mamá? Descúbranla de ustedes mismos. Allí son. Y allí seguirá esta hora. Y esa vida se proyectará en la vida de ustedes y en la vida de todos y cada uno de sus descendientes, de la segunda, de la tercera o de la cuarta generación. Allí está presente la vida de su madre. Hoy, San Pablo, en este bello trozo de la carta a los romanos en el capítulo 6, es la fortaleza. Todos que tenemos que tener esa fortaleza en Cristo, desde el momento en que fuimos bautizados, hasta el momento en que tengamos que vivir ese encuentro con Dios, en donde la muerte es vencida y solamente es un paso, no un final para los que tienen fe, para los que tienen amor. Aquel que resucita. Para todos aquellos que tienen la seguridad en Cristo Jesús. Ahorita en el mundo vivimos situaciones complejas. Es decir, en nuestra salud reunimos y vemos tanta pérdida de ladrones, de principios humanos, morales, espirituales, evangélicos. Vemos los desaciertos en los que se caen las crisis galopantes en la vida personal, en la vida familiar, en la vida social, en la vida económica, en la vida política y en la vida religiosa. Vemos los desaciertos en la vida social. ¿Cómo hablan? Tenemos otras incógnitas que se llama, Móvales. ¿A dónde vas? Móvales. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Él contesta a Cristo a morir nuevamente porque tú eres cobarde y tienes mío. ahora queremos algo que no implique compromiso que no implique sacrificio que implique comodidad que implique lo mismo que se ha ayudado a hacer lo mismo usted hizo declaraciones en el quincenario fuera de lugar ¿por qué razón? yo no sé quién habló con usted con quien se reunió usted fue el portavoz en el quincenario y me admira que mi obispo el ador del ángel no quiero mencionar una discusión su función y su misión está por encima de Dios por el honor de los representantes municipales su función está por encima y no para cumplirse su misión está por encima de Dios hizo declaraciones sobre los libros del texto y algo de Dios no ya vio las discusiones que hace el sonido de los traer que es uno de los grandes psicopedagogos brasileños del mundo ya vio cuáles son las conveniencias y las dirás a qué está hablando el Padre Dios no le ha preocupado no le ha preocupado no le ha preocupado en material de la realización de nuestros hijos que son las formas con las que se tiene que acompañar al hombre en nuestro tiempo para que encuentre el verdadero sentido de Dios el verdadero sentido de la vida para que encuentre el verdadero sentido donde la muerte no es un final sino es un paso eso sí nos tiene que preocupar porque nuestra misión está por encima de constituir de forjar de formar que es la función y la misión que tienen los padres de familia que tiene la madre dar vida dar vida y el árbol se conoce por los frutos una madre de familia en el silencio de manera callada de manera anónima a veces tenemos un santoral habría que ver en el santoral cuáles son santos y cuáles son otros ya no lo vemos más ahí pero hay muchos que no están en el santoral y son santos ¿por qué? por algo bien sencillo porque cumplieron con una misión para la que se les dio porque cumplieron con una misión para la que fueron creados en el acompañamiento de los hijos en la educación de los hijos en la alimentación de los hijos en de darles el sueño a los hijos cuando están enfermos en esa percepción de ese sexto sentido en donde la madre familia se encuentra con el hijo y le dice dime lo que hay nada mamá claro que hay algo ¿cómo te diste cuenta? porque yo lo sé yo lo percibo por eso los sentimientos la inteligencia la percepción de una mujer que es madre no todas mujeres de madre que tiene corazón de madre sentimientos de madre inteligencia de madre percibe 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 porque vive en sus hijos piensa en sus hijos sufre por sus hijos ora por sus hijos se sacrifica por sus hijos es una madre de familia y es el mayor cumpliendo para pasar el cielo eso es no hacer cosas extraordinarias no Dios no nos pide eso lo extraordinario lo hace Dios a nosotros nos pide vivir y hacer y luchar por hacer en medio de esas comunicaciones y las criminales bien lo ordinario nada más lo ordinario que se descubre no con mucha inteligencia sino con sentido por eso no vamos a rendirnos hoy aquí a despedir a doña Josefina en este adiós para sus hijos para su familia para sus conocidos que es el adiós para siempre temporalmente para siempre la paz para siempre la paz tiene que perdonar lo otro espiritual cada vez que quieras hablar con tu madre que quieras hablar con tu madre que quieras hablar con tu madre basta con que pienses en ella ella está ya no es lo temor es un huella definitivo y para siempre hoy en este día también recordamos a doña María porque hago esa conexión a doña María con mi mamá porque por mi amigas hubo cercanía y puedo decir que José y fui privilegiado del cariño del amor a doña María recuerdo una expresión que había jugado una cosa no voy a hablar de esto en donde doña María nos apreció y les dijo no creen que son muchos perros para un hueso no creen que son muchos perros para un hueso y ella se ponía en el cuerpo doña Lupe no tengo ornamentos doña Lupe no tengo cáliz 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 de los que te he he comprado esto o aquello este templo que todavía está inconcluso yo creo que fue una ilusión muy grande para doña María como lo fue también y supo promoverlo en cada uno de sus hijos yo no tenía que ir al hombre para agarrar los dolores pero eso que se hizo me valía de las mamás a los nietos que ya no conozco sé que por ahí doña María me platicaba algunos estaban en Pekas o en el Oaxaca o en el restaurante no me acuerdo quiénes eran si y si le voy a hablar la de la vida de su hija y le voy a decir a pedir todavía este proyecto está así hay que terminarnos porque yo creo que ahí queda aportado el deseo el cariño de una bolita y que supo ser ejemplos para ustedes y también de su nombre hoy sabemos que la Eucaristía la oración por excelencia elevaba nuestra pasión al cielo para pedir de manera especial como ya pose para que Dios su Señor se muestre misericordioso con ella ella que fue signo de la vida a darle la vida a sus hijos y ella que fue una mujer abnegada una mujer abnegada yo platicé varias veces con ella supe muchas cosas que hubo aquí una mujer de mucha abnegación una mujer de mucha entrega una mujer de mucha generosidad ojalá que se quede con nuestra millocina sus hijos sus hijas cuantos hijos nueve cuantos hijas cuatro 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 hijas cinco hombres cinco hombres cinco hombres no vayan a pensar como pensó aquel seminarista que mandaba a seminar cuantos son en tu familia son cuatro mujeres y los hombres y yo entonces cuantos mujeres cuatro cuatro y cinco hombres que su señor les conceda la fortaleza en este momento de dolor de tristeza y sepan vivir ese dolor porque se vive una sola vez y sepan tenerlo presente siempre en su corazón como signo de la vida y de la paz en el nombre del padre y del hijo y del hijo y del hijo y del hijo que le demos a Dios nuestro corazón y nuestra suplica para explorar su misericordia y pedir por el gran descanso de doña José Pina pedir por doña María pedir también por Guadalupe Acuña hermanos hagamos esta oración unitaria para pedir al señor por todos nuestros fieles y juntos y dígamosle escúchame señor pastores de la iglesia universal para que los que predican de palabra no practiquen en las dos porque todos los que tienen la responsabilidad del gobierno de las naciones promueven la justicia y la paz todos los que están admitidos en su alma o en su cuerpo que nunca piensen que Dios los abandona que Dios libre el alma de su hija Josefina del poder de las uniendas y del lugar de los sufrimientos que Dios por su misericordia haya aburrido completo todos sus pecados que Dios la establezca como él en la región de la luz y de la paz donde conceda la felicidad y compañía de sus amas y de el niño nuestros parientes y de hecho desde juntos acordados a doña María a mi madre para que Dios las tenga y la luz de su gloria por ellos Dios te adoro y el rector de todos los fieles conceda las almas de tus hijos y de tus hijas el perdón de todos sus pecados y para que con nuestras teadosas súplicas consiga la importancia que siempre deseaba utilice el reino hasta tus hijos de tus hijos amén y de tus hijos de tu hijo de tus hijos ¡Gracias! 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 Darte gracias Señor Dios Tuono, poderoso y eterno, por Cristo nuestro Señor En Él resplandece la esgracia de nuestra feliz resurrección Y así, aunque la certeza de morirnos entristece Nos consuela la promesa de la futura inmortalidad Pues para quienes deimos en ti, Señor La vida no se acaba, se transforma y disuelta nuestra morada terrenal, se nos prepara una mansión eterna en el cielo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los broncos y dominaciones y con todos los colos celestiales, cantamos sin cesar siempre el himno de tu gloria. La vida no se acaba, se transforma y disuelta nuestra morada terrenal, se transforma y disuelta nuestra morada terrenal, se transforma y disuelta nuestra morada terrenal. ¡Gracias! 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 y te amo. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección del Hijo, que ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro mismo Juan, y todos los pastores que cuidan del pueblo y llevan a su perfección y a la calidad. Recuerda a tu hija, Josefina, a quien llamaste de este mundo a tu presencia, concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se adorbió en la esperanza de la resurrección de tus hijas María y Guadalupe. y de todos los que han muerto en tu misericordia, a ti que los ha contemplado a los de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, de todos los hijos e hijas y familiares de Doña José. Y así como María la Virgen Padre de Dios, los apóstoles, y cuando tuvieron en tu amistad a través de los tiempos de rescados, por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre antipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo lo ayudo a la gloria con los signos de los signos. Oremos al Padre de la misericordia por las palabras que Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, venganos a nuestro reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, dárnoslo a la fechumática a la vida, perdóname a nuestras ofensas, como también a los otros perdonados a los que nos ofenden. No nos necesitaría la tentación, y líbranos de todos los males, Señor. Concedernos la paz en estos días, para que ayudados con misericordia, vamos siempre libres de pecado y protegidos de toda preocupación, mientras esperamos la preciosa venida de nuestro Salvador, Jesús Cristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz nos dejo y paz nos doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la suerte de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédeme la paz y la unidad, que vives y reinas por los signos de los signos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Hermanos, déjamos la paz. ¡Gracias! 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 Amén. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Por esta Eucaristía que tu Hijo nos dejó, como alimento para el camino de esta vida, Señor que nuestras hermanas provasividas sean conducidas al margen de tu Reino por Cristo nuestro이에요. El niño, los justinos, los justinas, los demás. Aquí está el niño, aquí está el centro. Acérquense aquí al rey. Tenga las manos sobre el 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 rey. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!